¿Qué es el Ayuntamiento de Linares? Y lo que hacemos, como la gran mayoría de municipios de la provincia, es aprovechar y utilizar un sistema de recaudación eficaz y que responde a las necesidades de los ayuntamientos. Por lo tanto, no nos da 17 millones de euros a nosotros y que lo que el alcalde tiene que hacer es explicar dónde dedica y dónde gasta los distintos fondos que recibe desde la Diputación Provincial. Todos los ayuntamientos son autónomos, dedican los recursos que les llega de la Diputación a aquellas prioridades que ellos se establecen y que ellos quieren y el alcalde de Linares lo dedica a lo que lo dedica. Entre otras cosas, también ha recibido bastantes fondos del DUSI y, sin embargo, las acciones, las inversiones en las instalaciones deportivas las ha dejado para los últimos años del DUSI. Podría haber empezado de manera inmediata si de verdad tiene interés en mejorar la infraestructura deportiva de Linares.